¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, tal como fue anunciado. Nos vamos a centrar o a profundizar en realidad en esa tragedia que ocurrió hace poco más de 24 horas allí en ese hogar de ancianos de la avenida Millán. Intentamos invitar y contactar a las autoridades, tanto del Ministerio de Desarrollo Social, del Sistema de Cuidados también. Por el momento no decidieron dar declaraciones o entrevistas, queríamos profundizar en torno a cómo se cuida a los ancianos aquí en nuestro país. Y en ese marco es que contactamos a integrantes de una ONG, la ONG Movimiento por el Bienestar del Anciano, fundada en 1958 y es la primera ONG, según ellos se describen, como dedicada en exclusividad al cuidado del adulto mayor, a la asistencia al adulto mayor. Y es por eso que recibimos a su secretario general, Guzmán Monesco. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, para usted que es una persona tan vinculada en cuanto al trabajo que realizan habitualmente al cuidado de los adultos mayores, ¿qué le generó cuando se prendió la televisión, se enteró de lo que sucedió allí en la avenida Millán? Más que mi parte vinculada a los adultos mayores, me generó como ciudadano, como uruguayo, como ser humano, una gran tristeza. Son siete vidas que se perdieron. Siete vidas, como tantas otras que no conocemos, porque no se pierden por el fuego, pero que de repente se pierden por ausencia de atención y por ausencia de controles, que evidencia que la situación no está bien en el país, que hay cuidados insuficientes y que el problema de la ancianidad es un problema grande que no se ha sabido manejar todavía y que no ha existido hasta los últimos años del todo una gran preocupación. Nuestro movimiento fue fundado en 1958, como bien tú anunciabas por la doctora Julieta Zafi Caram de Luzardo y nos fundamos primero como Comisión de Apoyo al Hospital Piñeiro del Campo. Desde esa época, estamos hablando hace casi 60 años atrás, hay problemas severos con la atención al adulto mayor. No es un problema de ahora. Un periodista colega de esta casa, que tiene los miércoles su programa de noche, hace 12 o 13 años atrás, en otro canal, hacía un informe de la misma situación de los problemas en las casas de salud con la tercera edad, hace 12 o 13 años atrás. Casas sin habilitación, insuficiencias de controles. Nosotros como movimiento nacional, que es nuestro verdadero nombre por el bienestar del anciano, encontramos que hay esfuerzos, pero son insuficientes. La realidad desborda la problemática país. ¿Es crónica de una muerte anunciada? En el sentido de, como está el sistema hoy, estábamos en riesgo de, claro, quizás uno que no conoce de cerca y en profundidad cómo funciona ese sistema, había una realidad que se le escapa. Sin embargo, ustedes que están metidos desde adentro, con su rol, con el rol que juegan, ¿no? Que no es de fiscalizador, que no es... Es muy importante que lo destaques. Nuestro rol es de asistencia integral, de beneficencia. Claro, pero además de conocer y de vivir la realidad. En ese sentido, ¿les parece que era algo que podía llegar a pasar? ¿Debido a cómo está funcionando el sistema aquí en Uruguay? Tristemente, sí. También podría haber pasado, se podría haber previsto que Dolores iba a ver un tornado, porque ya hace rato que en el campo, sin afectar ciudades, hay episodios parecidos climáticos. Bueno, esto es una realidad... Sí, bueno, pero no es lo mismo, ¿no? Es un fenómeno climatológico que uno no puede predecir por dónde va a pasar, es una cosa y otra cosa es, bueno, funcionamiento de hogares de ancianos sin controles y eventualmente... Cuando hay carencia, no ausencia, me expresé mal, cuando hay insuficiencia en la capacidad de control y en la capacidad de fiscalización, estas cosas son previstas. Lo decía ayer las personas encargadas del Ministerio de Salud Pública, primero los hogares funcionan, primero tienes a sus residentes, a sus usuarios, y en la inmensa mayoría de los casos, luego se habilitan. ¿Por qué pasa eso? Seguramente porque el problema social es muy grande. Antes en unas casas de familia siempre había una habitación para un adulto mayor, para una tía que había quedado soltera, o viuda, para un abuelo, eso ya no se da. Entonces estamos en un sistema colapsado en cuanto a las residencias. Hay un sistema colapsado. ¿Qué dijo el actual director del Sistema Nacional de Salud? Hace un año atrás que un tercio de las residenciales debieran de cerrarse. ¿Y por qué no se cierran? Porque no hay dónde poner a esa gente. La realidad es que es un país que nosotros nos vanagloriamos, que somos un país de gente mayor, y que estamos mejorando las tasas de ancianidad, y que hay más de 500 uruguayos que superan los 100 años de vida. Es verdad. Pero ¿qué condiciones de vida tienen esos? Aquí en este mismo sillón, días atrás, porque yo siempre miro esta sección, un científico dijo que los niños que están naciendo de ahora, de menos de 3 años, van a pasar los 100 años de vida. Ese cambio demográfico, hoy por hoy no hay una... Más allá del sistema de seguridad social, no hay una situación que los pueda abarcar. ¿Dónde van a vivir esas personas? ¿En qué condiciones? Si ya hoy está colapsando. Pero ya colapsaron en el año 58, con la diferencia de que la sociedad cambió. ¿Y conocía este hogar que se incendió? Personalmente no. Tuve un familiar político que vivió allí antes de esta administración, porque este hogar, ahora las últimas informaciones decían que no tenía afán de lucro. Sin embargo, años atrás sí era un emprendimiento privado, donde yo sabía que una persona de mi conocimiento vivía allí. Claro. Nosotros como movimiento... Ahí me fui al área particular. El Movimiento Nacional, porque está el anciano, nunca tuvo contacto con este hogar. ¿Nunca habían recibido tampoco una denuncia acerca de que en este hogar estuvieran...? Nosotros no recibimos denuncias. Insisto en el carácter de nuestra organización. Nosotros preguntamos qué le hace falta a un hogar sin fines de lucro. Pañales, sillas de ruedas, andadores, camas, que le construyan una habitación, que le cambien los termotanques. Bueno, ahí actuamos. Nosotros no controlamos. No es nuestra... Somos una asociación civil de asistencia. Entonces nosotros, si alguien nos hace una denuncia, la derivamos de manera inmediata al Mides. A lo máximo lo que hacemos es decirle al Mides que esa denuncia llegó por nosotros, que llega por intermedio nuestro. Nos llegan muchos casos de denuncia de ancianos que viven solos, de personas con trastornos psiquiátricos que están en la calle o que están en un cuarto de pensión. Nosotros lo que hacemos es tomar y denunciar. Y gestionar, si podemos, a alguno de los hogares que asistimos en ingreso. Pero eso es muy difícil porque la situación es de desborde. El piñeiro del campo está desbordado. Los cotolengos que esta casa, María Elvira Salvo de Romay, la fundadora de esta casa, fue la gran madrina del cotolengo Don Orione, también está con su capacidad colgada. Los hogares de la madre Teresa de Calcuta en Uruguay, San José y Santa Teresita, los otros hogares cristianos, otros hogares evangelistas, están todos con capacidad colmada. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Al haber cambiado la sociedad, el anciano hoy por hoy no tiene lugar en la vida familiar. Cuando deja de ser autoválido menos, entonces va a parar en una de estas casas. Y esa realidad desborda a los controles del Estado, desborda a la situación social y no está prevista. Eso sí lo vemos. Y cuando reciben una denuncia y avisan al Mides, obviamente que no le hacen el seguimiento, pero ven, imagino que quien le realice la denuncia también lo llama, se vuelve a contactar. El Mides tiene una ficha. Nosotros llenamos esa ficha de manera electrónica, como si fuera, lo hemos hecho en alguna ocasión, cuando nos llega, y comunicamos directamente a Inmayores, donde tiene un equipo. Inmayores es el Instituto Nacional del Adulto Mayor que funciona dentro de la órbita del Mides. Hace más de un año que estamos, nuestro movimiento con el Estado, por tratar de firmar un convenio para operar todo esto. Por ejemplo, el Mides nos manda a nosotros las personas que precisan pañales. El Estado en la tercera edad no los brinda. Hay un asistente social del Mides que nos pasa semanalmente un pedido con casos particulares de adultos mayores que el Estado reconoce que le hace falta, por ejemplo, pañales geriátricos, pero no se los da. Nos los manda a nosotros. Como debería ser al revés, ¿no? Es realmente... Nosotros no recibimos ayuda del Estado. Mire, ayudamos a la policlínica La Paloma, el viernes pasado estuvimos allí, en el Cerro Norte, visitándole, viendo las carencias con el adulto mayor. Recibimos gente del Hospital Maciel para prestarle sillas de ruedas, andadores y cualquier aparato ortopédico. Nos manda gente para pañales el Ministerio de Desarrollo Social. Nos ha llegado pedido de sillas de ruedas por gente que se ha informado en la Secretaría del Adulto Mayor de la Intendencia. El Estado, consciente o inconscientemente, deriva en organizaciones como el Movimiento Nacional por Bienestar del Anciano, asistencia a una población que la precisa, porque es insuficiente. Ese es el problema. La situación desborda a la realidad. Y si no se considera al asunto del adulto mayor desamparado como una problemática nacional que no está en la mayoría de los discursos políticos, recién se vio en esta última campaña con el Sistema Nacional de Cuidados. Pero yo le pido a usted que haga memoria cuando, más allá del aumento de jubilaciones o pensiones, cuando se habla de la condición de vida de la gente que está en todos estos asilos o hogares de ancianos o centros geriátricos. ¿Y se puede saber cuántos funcionan y qué porcentaje funcionan de manera irregular? E insisto, apuntando a la experiencia que tienen ustedes, al conocimiento, a recorrer, al estar, a las presidencias llamadas. Nosotros llevamos estadísticas de los que nosotros asistimos, que son un total de un 60, 58, 59 en todo el país. Que, aviso, son sin fines de lucro siempre. Desde una gran superficie como el Piñeiro del Campo hasta hogares de 5, 6, 7 y 10 personas como pasa en localidades pequeñas del interior, en Villancina, en Tambores, donde las necesidades son menos y los hogares tienen esa cantidad. Llevamos nuestras propias estadísticas demográficas de las edades de la gente, del sexo, de si tienen o no incontinencia, las incapacidades que tienen. A nivel de Estado, no sé si es el Ministerio de Salud Pública que lo lleva. De hecho, está publicado en el portal de ustedes, Telenotcha Online, una cifra de 903 hogares que albergan el entorno de las 12.000 personas. Eso es una cifra oficial de los últimos censos, pero no es la que nosotros llevamos sobre específicamente el área que atendemos. Claro, la pregunta iba apuntada, obviamente que ese dato era conocido, empíricamente, ¿no? En la realidad, una cosa es lo que parece ser el relevamiento oficial, otra cosa es cómo funciona la realidad, porque de última uno no puede reconocer algo que está en la irregularidad, cuanto menos, más allá de que se diga que se hace un acompañamiento y desde ese punto de vista, ¿qué tan colapsado está el sistema? A eso apuntaba. Ahora, yo le pregunto, ¿qué tanta necesidad hay de hogares y...? Nicolás, ¿hay necesidad? ¿Usted no visita, o sus amigos, sus abuelos, o sus tíos abuelos y demás, no van a casas privadas donde hay cuatro o cinco ancianos en una habitación? Le pregunto a la gente, porque parece que este triste acontecimiento ha despertado y ha puesto sobre un tapete un problema que ahora lo descubrimos. No es nuevo. La sociedad lo sabe y lo ignora, porque a la sociedad le importa más el partido del domingo que el problema del anciano que está en la calle. ¿La gente no ve por 18 de julio los ancianos durmiendo? ¿No los ven en la plaza de Cagancha? Yo le pregunto a usted, ¿no ve la gente en la situación de calle? La gente, me refiero al gobierno y a los ciudadanos, ¿por qué existe un movimiento como el nuestro? Ojalá no existiéramos, Nicolás. Ojalá no hubiera que cubrir necesidades de adultos mayores. ¿Y cuál es la situación de los hogares? Los que funcionan, los que ya sabemos que están, los que... Insisto, lo nuestro es... Más allá del colapso. Sí. La situación de los hogares que asiste el movimiento, insisto, Piñeiro del Campo, Cotolengo, Madre Teresa de Calcuta, los hogares de la Fundación Pablo VI, de la Fundación Franciscana y Ecológica, son hogares que funcionan regularmente bien. ¿Habrá algún episodio particular? Pero estos hogares sin fines de lucro funcionan generalmente bien. Tienen carencias. Carencias en los productos de limpieza, carencias en la infraestructura, carencias en los servicios sanitarios, algunos de ellos. Nosotros tratamos de mejorar. ¿Y le llama la atención que este hogar se conozca ahora que era sin fines de lucro? Preguntarse, por ejemplo... Porque yo sabía hasta hace dos años, hasta mayo del 2014, yo sabía de una persona que vivía allí que pagaba, que pagaba como paga cualquier servicio. Hasta mayo del 2014, después puede haber cambiado la situación. Justo en agosto se habla de que se inició, daban el informe ahora de bomberos, que se inició la tramitación. Es lo que sé del caso particular. Pero insisto, es una información personal, no de la institución. Ahora, ¿cómo funciona un hogar sin fines de lucro? Es decir, ¿puede eventualmente cobrarle a una persona por más que sea sin fines de lucro? Hay una disposición, una norma muy antigua, creo que es ley, que cuando usted es una persona mayor y está viviendo en uno de estos hogares sin fines de lucro, el 80% o el 75% de su pensión o jubilación, lo que tenga, va a ese hogar para su manutención. Lo cual es lógico y es natural que así sea. Ocurre así en todas las grandes superficies y en los hogares. Entonces, hay organizaciones, algunas cristianas, otras evangelistas, otras religiosas, otras organizaciones en fines de lucro que se hacen cargo de administrar ese hogar con esas prestaciones que los propios, porque todos tienen, aunque sea una pensión a la vejez, si una persona no trabajó y demás, aunque sea una pensión a la vejez que anda en los 8 mil y pico de pesos, con cerca de 9 mil, tiene derecho a eso. Bueno, es justo que eso se vuelque a la manutención, pero es insuficiente ¿qué persona puede haber visto cubiertos sus gastos con 9 mil pesos mensuales? Gastos de ancianidad, que incluyen pañales, productos de higiene específicos, medicamentos, una alimentación quizás más balanceada que no siempre se da. ¿quién vigila qué se les da de comer a los adultos mayores si es comida nutritiva o está balanceada directamente? Hay casas que sí, no se puede generalizar. La situación es grande. Entonces, hay casas que trabajan muy bien, casas modestas que trabajan muy bien, casas de lujo que trabajan muy bien y casas que cobran mucho, que no trabajan del todo bien y casas modestas que no tienen recursos que tampoco trabajan del todo bien. Pero a usted le llama la atención, por ejemplo, y trato no de ir al caso particular, pero sí a la situación que se da, al contexto, porque esto tiene que tener detrás un trasfondo que eventualmente en algún caso lo está investigando la justicia. Eso es muy importante. Pero tiene que tener una génesis todo esto que sucedió. Y de ese punto de vista, ¿es llamativo que haya un hogar que funcione como sin fines de lucro, que quizás no se conozca? Sí, a nosotros nunca este hogar, teniendo, ustedes nos encontramos porque tenemos una página web y tenemos un Facebook y tenemos un Twitter y tenemos todas las herramientas para que la gente llegue a nosotros. Estamos en guía, estamos en el 2020, estamos en todos lados. Nunca como hogar supieron de nuestra existencia. Porque nunca, si fuera sin fines de lucro, nos podrían haber pedido apoyo. Este hogar como tal, no recuerdo que nos haya pedido, no recuerdo, no está documentado que nos haya pedido apoyo. El Ministerio de Desarrollo Social sabe de nuestra existencia. De modo que si el Ministerio de Desarrollo Social y mayores sabía que este hogar tenía determinadas carencias, si las hubiera tenido, podría haber recurrido a nosotros. Nosotros estamos abiertos a brindar todo lo que podamos dentro de la medida de nuestros recursos económicos. Ahora, haciendo un resumen, la impresión que me queda es que estamos hablando de un sistema que no da abasto, un sistema que está colapsado, un sistema en el cual muchas veces se da la situación que el gobierno o el Estado a través de sus instituciones piden ayuda a las ONG. y una ausencia total de controles. Ausencia total yo no me atrevería a decir, yo diría insuficiencia. Hay realidades que no se conocen. En nuestro despacho estuvo reunida nuestra oficina directivos de Mides y nosotros le decíamos, miren, en tal refugio nosotros entregamos tantos productos de limpieza. Y una directora nos dijo, ah, y nosotros también les mandamos. Bueno, ahí falta, ¿sabe lo que pasa con el tema de la encanidad? Está todo desarticulado. Salud Pública investiga las casas de salud. El Mides hace cargo de los refugios. La Intendencia tiene la Secretaría del Adulto Mayor y da talleres. Ahora, ¿quién organiza todo? La situación del adulto mayor no está vista como problema y no está organizado como tal problema. Ese es el problema. Cuando un chico está en la calle el INAU se hace cargo. ¿Quién se hace cargo cuando un anciano está en la calle? Y ahí se empiezan a derivar y llaman a uno y llaman a una ONG y llaman a puerta de emergencia. Y ahora con puerta de emergencia del Mides hay un portal general de las personas que están en situaciones. Entonces, yo no digo que los controles sean nulos. Sí, que son insuficientes. Sí, la prueba está. Bueno, las autoridades de la República dijeron que estaba la tramitación y se sabía que la tramitación de bomberos estaba en trámite. Pero si hubiera encerrado ese hogar, hoy hay siete personas que no están, pero había 17 que no sabían dónde ponerla. Cuando el doctor Sabio tomó la dirección del Hospital Piñero del Campo por allá del 2000 algo, 2001, 2002, lo primero que hizo fue vaciarlo y los ancianos, no sé si ustedes o la audiencia se recordará, deambulaban por 8 de octubre porque lo primero que hizo fue reducir la cantidad de internos y eso es lo que pasa hoy por hoy. Si cierran estas casas de salud que están mal fiscalizadas, ¿dónde va a parar esa gente? Qué difícil ser anciano en Uruguay, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil y sobre todo ser anciano de pocos recursos. Es muy difícil porque insisto que la sociedad cambió. Se le tiene miedo a la vejez. ¿Qué es lo que más se vende? Productos anti-age. ¿Qué es lo que la gente más muestra? A veces es un tema estético. Es un tema estético pero es el miedo social. La gente, nosotros competimos, vamos a decirlo, como institución con muchas otras que brindan asistencia a otras áreas de juventud, niñez y demás y tenemos gente que dice, mira, no puedo colaborar con los ancianos porque ya colaboro con chicos y con... El anciano no es atractivo al momento de abordar un problema y eso es una percepción que tiene nuestro movimiento de los años en los que trabajamos porque el problema está ¿cuándo está el tema ancianidad sentado a esta mesa y en un primer plano en la prensa nacional? Cuando pasa una tragedia. Nosotros entregamos un millón doscientos mil pesos de donaciones por año a cincuenta y seis hogares y todo está documentado en los portales web. ¿Cuándo se nos invita para comentarlo? Aquí hay un compañero Néstor Remeseiro, un colega suyo, que él sí cubre porque es lo que le gusta, le gusta dar las buenas noticias. Sí, no es solo porque a él le gusta, ¿no? Es la política del canal, estamos de acuerdo. Pero no es lo común. Lo común es que cuando estamos diciendo, por ejemplo, el año pasado instalamos nuevos termotanques con aportes de la Fundación Bianchi Ardoño Danero y aportes propios, cambiamos las sillas de ruedas de los piñeiros del campo, termotanques, aparatos de aire acondicionado y eso, la sociedad un poco, no es primera noticia. ¿Por qué está el movimiento hoy sentado aquí? Porque no soy yo, es el movimiento. Porque no respondió el Mides, no respondió Salud Pública y bueno, vamos a darle eso. Entonces, la ancianidad no es un problema. Y porque también, lamentablemente, de este tipo de situaciones, quizás lo poco positivo o rescatable sea poner la problemática arriba de la mesa y que eventualmente, esto no se repite. Es muy positivo. Esto ya pasó, Nicolás, tristemente esto ya pasó. Por estas personas ya, en su situación de vida ya no se puede hacer nada. Trabajemos juntos como país, Estado, sociedad civil, los responsables. Yo digo, las personas cuando van a dejar... Eso es una buena pregunta. ¿Quiénes son responsables? Y somos un poco todos, todos como sociedad, el Estado, que también somos nosotros y los casos particulares. ¿Cuántas personas, cuando usted deja a una persona en una casa de salud, le pregunta cuánto personal queda de noche? O cuántos familiares le preguntan cuántas personas viven en el total de este residencial. ¿Por qué? Hay cosas que la sociedad exige y se cumple. ¿Y por qué hay en este caso no? Porque la sociedad como tal no lo ha exigido. La última, los 15 segundos que me quedan. A ver. ¿Cómo se hace para darse cuenta cuando uno va y deja a un abuelito o deja a alguien querido en un hogar de estas características para diferenciar entre el que trabaja bien y el que no tiene las condiciones para trabajar bien? Bueno, primeramente, pedirle que tengan exhibidos las inspecciones y las habilitaciones de turno de salud pública y las demás que sean pertinentes. Y segundo, exigir, bueno, visualizar si le dan la comida a los tiempos, si le dan los medicamentos que precisa, la condición, volverlo a ver. Porque muchas veces lo dejan, usted me dice el abuelito, lo dejan ahí, pasan un mes y no lo van a ver. Y ese es el problema real. Atrás de estas 17 personas de anoche no había hijos, sobrinos, nietos. No los estoy juzgando, pero estoy preguntando, cuando vamos a dejar un familiar, un amigo, ¿nos aseguramos que todo esté bien? Es la gran incógnita que todos, unidos y con gran esfuerzo, tenemos que resolver. Porque nos va a hacer bien como país y como sociedad. Guzmán Moresco, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telegram. Gracias a ustedes y permítime decir que nuestro número es el 2-401-5697 para recibir cualquier clase de aporte y donación para financiar nuestras obras sociales. Bien, ojalá mucha gente colabore. La pausa y seguimos con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!